En un ambiente de camaradería, unos 465 estudiantes de la Escuela Vocacional Superior de Loíza se convirtieron en los primeros en participar de Una Mirada a Tus Derechos, una iniciativa de la Comisión de Derechos Civiles que busca concienciar a los jóvenes de nivel intermedio y superior en cuanto a la importancia de conocer sus derechos humanos y la responsabilidad de cumplir con sus deberes ante la sociedad. Durante el taller, que duró dos horas, se presentó el afiche oficial de la campaña, que contiene 10 derechos de los y las estudiantes. Los jóvenes, mediante su firma, se comprometieron con el cumplimiento de los mismos, a la vez que se convierten en promotores de los derechos de sus pares. Para el director de la Comisión de Derechos Civiles, licenciado Eder Padilla Ruiz, los estudiantes de nivel intermedio y superior, tanto de escuelas públicas como privadas, deben al menos comprender los eventos actuales según los principios de humanidad, dignidad, equidad y derecho, para que se sensibilicen y puedan desarrollar su sentido de solidaridad para con las personas necesitadas o las que sufren algún atropello. El programa dio inicio en Loíza, ya que según la Comisión de Derechos Civiles, dicho municipio puede considerarse como uno de los pueblos donde más violaciones de derechos civiles se han presentado.